¡Suscríbete al canal! Si supieras que todo el daño que tu adiós me dejó Entenderías que todo esto no fue lo mejor Entiende que ya no puedo sonreír sin ti Entiende que ya no sé cómo lo haces tú Entiende que ya no sé cómo puedo vivir Perdóname si fui yo quien lastimó tu corazón Tu corazón Perdóname, me arrepiento de todo Solo pido tu perdón, tu perdón Este es Darmaniel, baby Perdóname, lo siento, no era mi intención Ahora solo me lamento de todo lo que hice en su momento Uno no sabe lo que tiene hasta que lo va perdiendo Es la verdad Todo yo daría por volver pa' atrás Recuperar tu amor y no fallarte jamás Pero ahora viendo la realidad Pero ahora viendo la realidad ya no puedo hacer más na' Y soy alguien que yo, amor, eres tú Mi razón de vivir eres tú Perdóname si fui yo quien lastimó tu corazón Perdóname, me arrepiento de todo Perdóname, me arrepiento de todo Princesa, yo solo te pido que me perdones a mí Por todo el daño que te causé Tú te hice sufrir Princesa, yo no quiero que te vayas de mi vida No quiero que me dejes a mí Porque yo no puedo estar sin ti Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres todo para mí Y no solo tú Eres todo para mí En verdad Yo no puedo estar sin ti Yo no puedo vivir sin ti Una vez más Ni tal vez que eres Junto a Alex Kovanki Y Darmaniel Es el Darmaniel Vamos a ver Petra